Queridas mamás de Tlaxcala, como en México, la gran mayoría de los hogares en Tlaxcala está sostenido emocionalmente por una mujer, y muchas veces también económicamente. Las mujeres y las mamás son la parte más sensible, inteligente y comprometida de México. Por eso decimos que ya es tiempo de mujeres, que si la mayoría de los hogares de México y de Tlaxcala son manejadas por mujeres, este gran hogar que es México, ya es tiempo de que sea gobernado por una mujer. Y así va a ser, con el apoyo de la gran mayoría de los mexicanos, la doctora Sheinbaum, que es una madre mexicana, comprometida, va a ser presidenta de México. Será tiempo de mujeres y ellas nos van a ayudar a resolver los problemas de violencia, de inseguridad, de salud, de educación, que aún seguimos padeciendo. Son las más indicadas para ayudarnos, son honestas, son valientes, son comprometidas. Hoy recuerdo con mucho cariño también a mis mamás personales, a doña Catita, que me formó en lo poco bueno que soy, y a doña Verónica, la madre de mis hijos, que me ayudó a salir adelante. Sin ella el gobierno de Tlaxcala, que yo encabezé, no hubiera podido ser como yo. Así que, en memoria de las mamás que se han ido, y para gloria de las presentes, les mando un abrazo respetuoso, y pedirles que sigan ayudando a que este país salga adelante. Gracias. Gracias.